¡Ey! ¿Qué? ¡Pastolaria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Liverpool Estamos en el segundo episodio de esta serie Y vamos a continuar, por supuesto, con este mercado De traspasos donde todavía Puede haber algo que hacer O no, va a depender Si vendemos jugadores o no En principio, bueno, pues tienen que llegar ofertas Una vez lleguen ofertas, la negociaremos Vendremos jugadores y a partir de ahí veremos si podemos Fichar algo que mejore lo que tenemos En este momento. En el anterior episodio Llegó Miran Skriniar Como defensa central para acompañar a Vigil Van Dijk y llegó Marco Berratti, que se convierte en el mejor Jugador del centro de campo del equipo Esto es lo que dicen las valoraciones de FIFA Igual en la vida real no están así Pero en el FIFA, sí Poco más que comentar Este es el once suplente Que necesita una mejora, necesitamos un extremo izquierdo Suplente y necesitamos, yo creo, un portero Suplente también, incluso el lateral izquierdo Hay que mejorar el equipo suplente sobre todo Yo creo que ya titulares no vamos a fichar Nada, es mejor hablar el equipo Titular, por supuesto que lo es, pero yo creo que ya Si recibimos dinero, lo vamos a destinar A fichar jugadores suplentes, ¿vale? Un extremo Izquierdo, un portero Y ya si nos sobra, pues un lateral izquierdo Y Miller meterlo en el centro del campo O ya veremos lo que hacemos Vamos a comenzar Y bueno, presupuesto es el que es No tenemos, presupuesto no existe No llegamos ni a un millón de presupuestos Marquinhos estaba por aquí, pero pasando Teníamos a Dejan Lovren Le habíamos aceptado una oferta a Watford de 20 millones Veremos qué pasa en el día de hoy Veremos si se acaba concretando o no Tenemos un partido contra el Chicago Fire El Chicago Fire Fire, vamos a por él Sí, es el torneo de pretemporada Es en casa Es en casa, voy a ir con los suplentes Es el primer partido de esta serie Y lo vamos a ir con los suplentes Vamos a ir con los suplentes porque es un torneo Son tres partidos, el primero es en casa Contra un equipo de la MLS, claro Es que lo más normal era esto Gol de Baiana Otro de Sakiri Que se ha ido lesionado Y un doblete de Keita Que Sakiri se vaya lesionado no es bueno Porque además El ataque suplente Es, diría, lo más flojo Y si Sakiri se lesiona Pues ya, va, y vámonos ¿Cuánto tiempo? Pues ocho semanas Pues ocho semanas Muy bien Vale, a ver, a ver ¿Esto se puede solucionar? Sí Sí Oxlade-Chamberlain puede jugar a la banda derecha Y aquí, pues, la llana Se puede solucionar, pero claro Deja unos niveles Flojitos Deja unos niveles flojitos Oxlade-Chamberlain lo tenemos que pasar a la banda Y tiene que entrar la llana en el centro del campo Bueno Vamos a dejarlo así De momento lo vamos a dejar así Y vamos a seguir avanzando Tenemos el siguiente partido contra Paris Saint-Germain El último Será contra la Juventus La lesión de Sakiri preocupa a la afición Pues sí Es para preocuparse porque Es que ahora tenemos a los tres titulares Vale, que son muy buenos O sea, la Firmino Mane Pero el cuarto es Origi El cuarto es Origi Vale, el cuarto No es Sakiri ahora Es Origi Y claro, que sea Origi Deja dudas A mí me deja dudas Tenemos al Paris Saint-Germain delante Y vamos a por ellos Sin más Esta vez ya con el equipo titular Los suplentes Los titulares No han jugado antes Los hemos reservado para ahora Y a ver, es un partido fuera Lo más probable es que no ganemos Empate a uno Con un gol de Brewster Al minuto de marcar Neymar Pues yo no voy a poner ninguna queja Yo no voy a poner ninguna queja Brewster Que marca gol en su debut Bueno, no, había jugado antes también Bueno, da igual Ha marcado Ha marcado Brewster Oye Bien Bien Es un buen comienzo Es un buen comienzo para Brewster Que como sigue así el mercado Pues se va a acabar quedando Bueno, mercado y las lesiones Si sigue así la cosa Pues Brewster va a ser importante el equipo Lobren vendido 20 millones 16 que nos quedamos Bien Y la llana 11.700 Vale Vamos a negociarlo 16 No veo a nadie pagando 17 millones por la llana Vamos a pedir entre 12 y medio y 15 A partir de ahí Si el atalanta decide pagar Pues pedimos un poco más Un poco menos Bueno, menos no Carrera internacional No me interesa el mensaje Porque dice tontería Nos dicen dos selecciones a mierda Y después no llegan Esas selecciones Llegan selecciones mejores Fin de la negociación con Marquinhos Me parece normal Y el Brighton And Hope Albion Se quiere llevar A Divock Origi A ver, muchas risas con Origi Pero tiene 83 en potencial No vale 15 millones No 20 Es que a mi 20 se me queda corto Que tiene 83 en potencial Que no es Que no es tan malo Y con las bajas que tenemos ahora mismo Mira, entre 20 y 25 Si me empagas algo así Me lo pienso Si me empagas algo así Me lo pienso Pero menos Menos no lo veo claro Primero porque creo que no es tan malo Y segundo porque Tenemos ahora mismo La bajada de Sakiri Y lo que nos faltaba era Quedarnos ahora también sin Origi Vamos contra el Piedmont de Calcio Contra la Juventus de Turín En casa En el último partido Y ganamos 2-0 Goles de Fabinho de penalti Y de Jordan Henderson Nos metemos en semifinales Y diría que como primeros Porque hemos conseguido Dos victorias en un empate Diría que como primeros Pero no estoy seguro El Tondela Se quiere llevar a Curtis Jones Pues adiós Y esto sigue negociándose Tenemos los 16 millones De la De De Lovren 19 total Con lo que habremos ganado En torneo Con esto ya realmente Puede llegar un jugador Si Si con esto puede llegar ya un jugador Que jugador Es una buena pregunta Creo que Decía el extremo izquierdo Si Si Es que tiene que venir un extremo izquierdo Porque Sakiri no juega a la izquierda Oxlade y Chamberlain tampoco Origi creo que si Pero No Tampoco El año pasado creo que si Me centré la luz Para que no se Lague la cámara Y si Venga Tiene que haber un extremo izquierdo Vamos a buscar Un extremo izquierdo Lo vamos a buscar en la Premier Pues Yo creo que si Porque no No tengo ajustados Pensaba que tenía esto ajustado Ya veo que no Ya veo que no Bueno ya sabéis que yo aquí pongo Calidad de titular Máximo 32 años Y pongo Uno de 5 Uno en el que no me importa el contrato Y otro con jugadores Que acaban el contrato Esta temporada ¿Vale? Y así Bueno pues podemos ver los jugadores Que acaban el contrato Y ya sabéis que Pueden llegar bastante más Baratos De hecho Uno de esos jugadores que acaban el contrato Y del que ya hablamos creo En el anterior episodio Es Christian Eriksen A ver aquí Un año de contrato Perfecto Y el último vamos a poner Jugadores prometedores Esto es lo que siempre hago Pensaba que estaba ya hecho Pero Ya veo que Que no Vale Aquí hasta 23 años Con Sin importar el contrato Y aquí hasta 22 Porque Estos son jugadores Que puedo fichar en el mercado de inverno Cuando solo les quedan 6 meses de contrato A ver Si dejo de equivocarme Y le pongo aquí un año Vale Están contentos Pues aquí Deberían aparecer jugadores Dentro de poco Aparece ya alguno Si aparece ya alguno Vale Vamos a meternos en clase mundial Buscábamos Un extremo izquierdo Vale Aparece William Extremo derecho Vale Me va a tocar Buscar en Show FIFA Anda mira Tenemos ya nueva base de datos Del 4 de octubre Curioso 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 Si Vamos a dejarlo en curioso Vale Busco un jugador Ya que estamos 85 de potencial mínimo Vamos a buscar Mínimo 80 de media Yo creo que puede estar Bien Y un jugador joven 24 años máximo Que aparecen con estos criterios Para la posición de extremo Vale Espérate Valoración máxima Voy a poner 82 Porque me aparece Raheem Sterling Mira pues aparece por ejemplo Diogo Jota Segundo delantero De posición principal No Ronnie López Recién fichado por Sevilla No León Billy Jugador del Bayern De Berkusen 30 millones de valor No David Neres 24 millones de valor Del Ajax No tengo 24 millones No tengo 24 millones Pero no es mala opción Voy a bajar La valoración Vamos a bajar la valoración 78 de valoración mínimo ¿Qué aparece? Hombre pues aparece Vincius Junior Jugador al que vamos a descartar Aparece Ismail Asar Onjekuru Onjekuru Oye ¿Por qué no Onjekuru? Onjekuru Jugador del Mónaco Nigeriano No Pues no porque es recién fichado Bamba Bamba no es recién fichado Bamba Jugador Del Lille Tiene 14 y medio de valor Tiene 85 de potencial Tiene 78 de media Oye es un jugador Que puede encajar bien En esa posición De extremo izquierdo Suplente No tenía potencial Para ser titular Pero tampoco me hace falta Lo fichó para ser suplente Claramente Y el ficharlo Para ser suplente Hace que su valor No sea tan alto Tiene 14 y medio de valor Por lo que con el presupuesto Que tenemos ahora Deberíamos poder ficharlo Vamos a por él Es el objetivo Es el objetivo de este episodio Fichar a Jonathan Bamba Espero que el Lille No se ponga muy pesado Bamba A ver Marquinhos Ya lo voy a quitar aquí Que no me interesa Vamos a negociar Por Bamba 14 y medio Vale 14 y medio Voy a empezar ofreciendo 15 Tenemos 19 Tampoco es que pueda pagar Mucho más Y de presupuesto salarial Vamos cortísimos Bueno es que como máximo Voy a poder pagar 16 17 18 800 y un 9% Vale De eso te olvidas Y te pongo 16 Y ya por aquí Vamos a tener que ir cerrando Porque Yo te voy a insistir en 16 Porque no tengo mucho más Te voy a insistir Vale te insisto Y cuela 16 millones Jonathan Bamba Vamos a guardar Y vamos a fichar a este jugador Va a ser un fichaje rápido A no ser que me pierda valor Y tenga que repetir el fichaje 20 veces Pero si no tengo que repetir el fichaje Va a ser Algo rápido Y este jugador Pues va a llegar Por 16 millones Tiene 14 y medio de valor Tiene 85 de potencial Como decía antes Bueno pues es un jugador Que puede aportar Puede aportar como suplente Ocasional Pues ocasional A ver Algunos me diréis Que intente fichar Un jugador con más potencial Con potencial para ser titular Pero la cosa es que Tenemos que Reforzar varias posiciones suplentes Y si me gasto 30 millones En un extremo izquierdo suplente No voy a poder gastarme Nada En fichar un lateral izquierdo suplente O en fichar ¿Cuál era la otra posición? Había otra posición Suplente En la portería Vale Por eso que No quiero gastar Muchísimo En las posiciones 35.000 cobra Le voy a poner 50 Porque viene la Premier Y cuando viene la Premier El jugador Quiere cobrar más 50 ya va 50 iba bien 50 iba bien Esto Te ha sobrado Esto te ha sobrado 52 53 Pues 53 Vamos a aceptarle 53 Y ahora por favor Por favor Solo pido una cosa No me pierdo valor Solo te pido una cosa No me pierdo Valor No me pierdo valor Un aplauso Vale Tampoco hay que aplaudir tanto 15 y medio Tenía 14 y medio No ha perdido valor De hecho ha ganado un millón de valor Perfecto Pues yo noto en Bamba Que viene a ser un jugador importante Sin duda en el equipo Breuster Se cae Evidentemente Y nada Pues yo noto en Bamba Que Que viene a reforzar Ese extremo izquierdo suplente Donde no teníamos absolutamente a nadie Es que no había ni un solo jugador en el equipo Quitando a Mané Que podía ser jugador en la izquierda Ahora si tenemos a uno Que es Bamba Vale Pues Bien 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 eso Y mal porque no tenemos presupuesto Necesitamos seguir vendiendo Para conseguir presupuesto Para irnos Yo creo por un portero Antes que Ah por un lateral Porque realmente el lateral Está cubierto con Milner Y es que si traigo un lateral Vamos a tener muchísimos centrocampistas suplentes Entonces Vamos a esperar Y prefiero fichar un portero Antes que un lateral Que después nos sobra el dinero Y podemos traer un lateral Traemos un lateral La llana 13-100 Vamos a intentar que sea 15 Yo creo que Yo creo que sí Yo creo que sí Y si no Pues guardamos Guardamos por si acaso Por si al equipo se le va Voy a pedir 2 millones más De hecho Voy a pedir 1.900.000 más Pues es capaz de pedir Es capaz de rechazar el equipo Es por eso que guardo El equipo que es el Atalanta Voy a pedir 15 Y si no me acepta Voy a volver a pedir 15 Voy a funcionar así Voy a funcionar como guardiola Pido 15 Para las 15 Vale, para las 15 Vale, para las 15 Pero yo guardo por si acaso Por si me rechaza Para no perder Esos 13-100 Que ya por lo menos tenemos Vale, listo Tenemos a la llana Que se va a ir por 15 millones No es mucho dinero No sé si con eso Voy a poder traer a un portero Pero se intentará Y aquí tenemos al Real Madrid ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son las semifinales De este torneo de pretemporada En principio es en casa Es en casa Podríamos ganar este partido Sí Sí, ganamos el partido Doblete de Salah Vale Cuando nos metemos en la final No sé contra quién será Pero estoy seguro Que nos dejará Algo de dinero Será contra Juventus Juventus a la que hemos ganado antes No pagan por Origi Han considerado Que el precio De 21-200 Es demasiado alto Esto ya me han pasado No sé si ha sido en esta serie En alguna serie me han pasado ya Esto, ¿no? De que me han dicho Que han considerado El precio De demasiado alto Poniéndome un precio Que no es el mínimo Que yo he puesto Yo el mínimo Que he puesto Es un 20 No 21-200 No sé si es un bug No sé si es que Se está equivocando Con esos 21-200 Si realmente quiere poner 20 No sé si es que hay algún bug Por el que el juego interpreta Que yo estoy pidiendo Mínimo 21-200 Cuando el mínimo Que he puesto es un 20 No sé cuál es el error Hay un error Está claro Pero no sé si es un error Escrito O es un error De interpretación del juego Porque si es un error De interpretación del juego Es para cogerlo Y reventarlo Entiendo que es un error De escritura De que realmente quiere decir Que 20 No 21-200 No lo sé No estoy seguro Curti Shums Cedido al Tondela La Llana Vendido al Atalanta 11 y medio Que nos quedamos Claro Si he vendido al jugador Por 15 Me quedo 11 y medio Es que esto es Un poquito injusto ¿No? A ver ¿Puedo fichar un portero Con esto? Sí No estoy seguro No estoy seguro ¿Vale? Voy a coger Los mismos criterios Que he puesto antes ¿Vale? Y con estos mismos criterios ¿Vale? Que son 24 años máximo Entre 78 y 81 de media Y 85 de potencia El mismo Y estoy buscando aquí Porteros Mered Lafom Mañan Livakovic Vale A Lafom no lo puedo fichar Porque está cedido Y a los otros no lo puedo fichar Porque no tengo presupuesto Vale Pues hay que esperar un poco Y ver si metemos A algún jugador más O cedemos O sacamos el dinero Del torneo este De algún sitio Tenemos que sacar Un poco más de dinero Para intentar traer A uno de estos Porteros Que compita con Alisson Y bueno Con Adrián Más o menos Más o menos De hecho Voy a hacer una cosa Voy a buscar un portero No tengo Por qué tener un portero Súper bueno ¿Vale? Con tener un portero De 74 75 de media Que sea más barato Me valdría realmente Porque tenemos a Tenemos a Adrián Tenemos a Adrián Que de momento Hace la cobertura Por ejemplo Tenemos a Unai Simón 75 de media O 35 de potencial En el Athletic Club Tenemos a Nubel Mismas características Misma edad Incluso Que juega en el Salke Incluso si busco Un poco menos de media Que aparecen más jugadores Aparece Wilker Farinez Por ejemplo Pero Wilker Farinez Ya lo fichamos en el Betis Vamos a intentar ir a por otro jugador Oye Unai Simón Tío ¿Por qué no unai Simón? ¿Por qué no? 8 millones y medio de valor ¿Qué me puede costar? 10 Me puede costar 10 millones Un portero que tiene 85 de potencial Que competiría de momento con Adrián Estando un poco por debajo Aunque evidentemente Con la clara intención De que sea El titular El suplente ¿No? No me parece una buena opción Para nada Unai Simón Sí Sí Vamos a ir a por él Tiene 8 y medio de valor Tío Es que Es un jugador que me puede salir barato Y que realmente puede aportar Es que realmente puede aportar Ahora mismo no Tiene un poquito media Pero Lo entrenamos Y a mitad de temporada O sí Será el suplente Voy a por él Voy a por él Tío Vamos a por él 8 y medio Voy a empezar con 9 Y espero cerrarlo en 10 Ese es el objetivo A ver cómo acaba 9 11, 600 y un 20% Uf Vamos Vamos fuertes, eh Vamos fuertes Yo voy con 10 Venga, vamos a ir con 10 Quiero cerrarlo en 10 13, 700 Quiero cerrarlo en 10 Se lo voy a pensar Bueno Ya es algo Ya es algo Ya Por lo menos no rechaza, eh Se lo piensa Vale, tenemos la final del torneo Contra Juventus El Piemonte Calcio Vamos a simular el partido Con nuestro 11 titular Si no me equivoco Ahí está Y vamos a ver qué tal Liverpool Piemonte 0-2 Esto es un sinsentido En la fase de grupo Ganamos nosotros 2-0, creo Y ahora perdemos 0-2 0-2 Y ojo Que han echado a Ramsey En el 36 Que han echado casi todo el partido Con uno menos Y aún así Han ganado 0-2 La simulación de FIFA 20 Bueno, tenemos que hablar en general Vale, rendimiento Que sí, muy bien No hemos ganado más dinero Porque hemos perdido Y tenemos ya el 4 de agosto El primer partido oficial De la temporada Que será contra Manchester City Que será la Supercopa Inglesa La Community Shield Que jugaremos Vale, jugaremos 13, 700 Unísimo Madre mía, que pesados Adam Lewis No sé quién eres No sé quién eres Pero si pagan bien por ti Te vas Es muy simple, tío No sé quién eres Pero si pagan Adiós Entre 500 y 650 10 Y ahora vamos a guardar Y vamos a negociar Por el señor Unísimo 9 millones y medio de valor 13 y pico Pide Pide al Atleti A ver A ver, a ver, a ver A ver Yo creo que se ha cerrado en 10 Voy a insistir con 10 Evidentemente Si ahora pongo 10 Y no me acepta de primera Ya empezar a subir un poco Pero voy a empezar en 10 otra vez Porque hay veces que cuela, eh Hay veces que Se lo piensan con una cantidad Y cuando vuelves a negociar Padas esa cantidad O pones esa cantidad Y acepta No es el caso No es el caso Oye, yo he probado No es el caso 11 y medio Venga, te subo a un millón y medio 12 12 Me estás jodiendo 12 y medio 12 800 Pues no, 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 no No, no 12 y medio Mira, mira, mira Mira Le diría a Garitano Pero es que no es que a Garitano Es representante de Atleti 12 600 No te voy a pagar los 12 800 Vale No le he pagado los 12 800 Ni los 13 700 Pero sí que me he tenido que acercar Bastante Me he tenido que acercar Bastante a esa cantidad 12 600 A ver No es caro No es caro Pero yo quería cogerlo barato Y no, no, y no Y ha insistido en los 13 700 Y al final 12 600 Es el precio Que voy a pagar por Una y Simón Que viene para ser el portero Viene para ser tercer portero En este momento Pero en cuanto avance un poco La temporada Va a ser el segundo Vale Cobra 13.000 Y tiene 8 y medio de valor Esto hay que tenerlo en cuenta Para cuando llegue ahora el equipo Promesa Es que veis Le metemos rol de promesa Porque viene a ser tercer portero Es que no viene A entrar en la rotación Ni nada Que después va a entrar Evidentemente Pero de primeras no Cláusula No sé cuánto me voy a poner en el juego 23 600 25 25 Me gusta redondear las cláusulas Tío Además que 25 Es más que 23 600 Evidentemente Suelto 33 Cobras 13 tío Si vienes a la Premier Y vienes a Liverpool Es una realidad Pero tío Bájate un poquito Bájate un poquito 30.000 Quiero decir Del de la moto Ya es Mítico en el canal Bueno No ha perdido valor 9 millones El subnormal de la moto Pues bueno Tiene que haber de todo Tiene que haber de todo Tiene que haber Gente normal Y gente gilipollas Y bueno Pues ese gilipollas Claramente Hay de todo Tiene que haber de todo Vale Aquí Se nos ha quedado un hueco Mira Mira que casualidad Pues se nos ha quedado un hueco Y ese hueco No mira Pues ese hueco Iba a ir para un Aysimon Pero se lo voy a poner a Bamba Que creo que es más importante Al menos en ese momento Más importante Aunque también te digo Puedo quitar el juego Y ver que tiene 62 de media Y poner un Aysimon Vamos a hacer eso Tenemos 5 porteros en plantilla Muy bien 5 porteros De los cuales Deberían salir 3 De hecho Adrián No sé si lo tengo transferible Pero si no lo está Lo voy a poner ahora Ya sabéis que los jugadores Este año Si se pueden vender En el primer mercado A los jugadores Que son fichados En la vida real Como es el caso de Adrián Adrián ha fichado Este gran en la vida real Por el Liverpool Y yo aquí Lo puedo poner transferible En cambio Un Aysimon Que lo he fichado yo No puedo ponerlo Vale Pues ahí está Adrián transferible Si sale Pues un Aysimon Será el ritual El suplente Es que a ver Tampoco tiene mucha diferencia De valoración Que uno tiene 76 Y otro 75 Lo bueno Y lo importante Es que tenemos ya Un portero suplente De futuro Y que tenemos Un extremo izquierdo De futuro Y ahora tenemos Una oferta aquí Del Getafe Por Divock Origi Claro Esto ya de 28 Se acerca más A lo que yo considero Que es el precio De este jugador Vamos a pedir 25 Ahí viene Ahí viene otra vez O parecía A ver Adrián Que pasa Sé que tienes Tus motivos Blablabla Dinero Lo siento Adrián Necesito dinero Y es verdad Es verdad Algunas veces digo Eso puedo decir Pero esta vez Es verdad Necesitamos dinero Quiero seguir mejorando El equipo Ya no titular Porque es difícil Porque sería un fictaje Muy caro Pero si el suplente Entre un millón y medio Y dos millones Por este Herbie Kane Que es la copia barata De Harry Y nada Llevo 23 minutos de vídeo Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Oferta por Jordan Henderson Y acuerdo para la venta De Adam Lewis Esto de Jordan Henderson Curioso Curioso Se lo quiere llevar El Barça 35 Entre 35 y 32 No sé No sé No sé Hasta qué punto Me ha rentado Vendrá este jugador Pero Es una realidad Que tenemos Muchos centrocampistas Suplentes Esto es una realidad Voy a Ajustar esto Bueno no puedo ajustar esto Porque se quiere estar fuera Aquí me sobra Salah Vale Espérate No 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 Es que todavía tiene que llegar El lateral izquierdo Vale claro Es que ahora Es que ahora nos falta un jugador Es que ahora nos falta un jugador O metemos a Brewster arriba Y vamos a meter a Brewster arriba Vamos a meter a Brewster arriba Al menos de momento Y una y Simon De momento al banquillo De momento al banquillo Acabará de suplente Acabará Sí Pero de momento al banquillo Iba a poner a Curtis Jones Curtis Jones ha desaparecido Vamos a poner a Lewis Y ya está De momento este es el Once suplente De momento este es el Once suplente Donde tiene que entrar Sakiri aquí por Brewster Y hombre ya se quedaría Algo mejor Se quedaría algo mejor Pero seguiríamos teniendo Por ejemplo a Klein Que es un jugador Que no va a progresar más Seguiríamos teniendo a Miller Que evidentemente también Es un jugador Que no va a progresar más Eh Adrián evidentemente Lo tenemos ahí preparado Ya al cambio Origi realmente Sí que va a subir Aunque no lo parezca Y Sakiri Bueno Sakiri con 82 Se metía es de lo mejor Del equipo suplente Así que Es mejorable Pero No está nada mal Bueno poco a poco Hemos mejorado un poco El fondo de armario Creo que era necesario Han llegado dos jugadores Que van a ser importantes Bamba Y una y Simón Y la idea es que llegue Un lateral izquierdo suplente Pero Depende de que salga Algún jugador más Voy a hacer un último avance Me apetece seguir un poco más Y ver las últimas ofertas Del episodio de hoy Que son por Milner Del Milan Y por Joe Gómez Del Bayern De Múnich James Milner Se lo quieren llevar A ver Milner es Jugador importante He pedido He pedido A ver que pasa Y Joe Gómez Que potencial tiene Joe Gómez Igual me renta venderlo Uff 88 de potencial Yo creo que no me renta venderlo Yo creo que no me renta Nada venderlo A no ser que pague Una cantidad Bastante alta Bastante alta Hablo de 50 millones Bastante alta Hablo de Entre 42 y medio Y 50 millones Y por Lewis Por Lewis se me ha olvidado De negociar antes Voy a negociar ahora 540 Voy a ver si llegamos a 600 Que tampoco va a cambiar mucho Porque después Con todo el porcentaje Que nos quitan Al final se quedan una mierda Pero bueno Voy a pedir 600 A ver si A ver si pagan No Estoy pidiendo 60.000 más Tienen que pagar Mira Les pongo 550 Y ya está Por un momento he pensado Que no iba a aceptar Por un momento He pensado En que me iba a poner Otra vez 540 Por suerte no ha sido así Han pagado 550 Y con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si veis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Crax Esta serie Por cierto Me lo he comentado O si Creo que lo comenté ya En el episodio anterior Pero lo vuelvo a comentar La tendremos Miércoles Como hoy Y sábado Nada más Adiós